hola hola que tal amigos y amigas público en general queridos usuarios del youtube sean todos ustedes bienvenidos a historias impactantes con su amigo con su amiguito con su informante con su fuente confiable el calaquín calaquinero hoy comparto con ustedes la noticia del día de hoy la nota de este día lo que es el estado de méxico y la ciudad de méxico continúan en semáforo rojo amigos y amigas durante una semana más esto lo han dicho las autoridades gubernamentales cdmx ciudad de méxico y estado de méxico permanecerán en semáforo rojo durante una semana más y esto va del 25 de enero hasta el 31 de enero pues ya la ciudad de méxico y el estado de méxico cumplen más de un mes en semáforo rojo cumplen más de un mes en que distintos establecimientos volverán a estar cerrados volverán pues a permanecer sin obtener ingresos sin embargo algunos de los negocios que sí podrán abrir a partir de este 25 de enero son los siguientes estos se dieron a conocer el día de hoy artículos de papelería artículos de cocina ópticas y tiendas de acabados para construcción por lo tanto los negocios que se dediquen a la comercialización de los anteriores productos pues son los que el 25 de enero pues ya podrán abrir ustedes qué opinan amigos y amigas ya más de un mes en semáforo rojo esto es el estado de méxico estamos aquí en ecatepec y podemos ver que pues así se encuentra en estos momentos vámonos ahora a lo que es la ciudad de méxico nos encontramos aquí frente al palacio nacional aquí podemos ver que pues hay pocas personas transitando de hecho el acceso a algunas calles está restringido tal como lo es esta calle que es la calle de moneda y podemos ver la que está cercana además aquí en esta parte del centro histórico la ciudad de méxico los negocios pues están cerrados permanecen cerrados ya que pues se encuentran muchos negocios que son de ropa que son de bisutería que son de maquillajes y entre otras plazas en donde uno encuentra electrónicos entonces esos por lo mientras una semana más continuarán cerrados continuarán pues en semáforo rojo me encuentro aquí frente a las ruinas y ya pues las ruinas ya pues ya van a cumplir el año amigos y amigas desde desde que fueron cerradas vamos ya a cumplir un año desde que méxico entró a semáforo rojo ya vamos a cumplir pues casi un año desde que todo se cerró ustedes qué opinan saben algo quieren pues comentar algo déjenlo en los comentarios yo soy su amiguín calaquín calaquinero así la situación en ciudad de méxico y estado de méxico gracias por su atención dios me los bendiga hasta pronto seguimos informando